para cubrir los riesgos de la enfermedad, los medicamentos. Ahora buscó a la reina del Caribe que estaba amparada, a unos dominicanos, a unos médicos. Bueno, el héroe, para que ustedes viéndolos como héroes, sin importar la cadena de contagios que haya, de aquí al 5 de junio, ustedes vayan a contagiarse y acabarse de morir, porque no les importa el pueblo. Y ellos luchar por lo que esté a su alcance, para que esto siga así y que ustedes, recibiendo las dádimas que pagamos de nuestros impuestos, porque lo que ustedes dan con las ayudas, las funditas, lo que estamos pidiendo de las AFP, las aseguradoras de pensiones, lamentablemente, que se quieren quedar con nuestros cuartos, porque son los únicos cuartos que no podemos reclamar y que nosotros cotizamos y depositamos y pagamos para nada. Y que los mismos senadores, por los que ustedes votaron, no votaron a favor de que se les entreguen esos chelitos a los que lo necesitan. Pues entonces, lo que le espera a cada uno de nosotros, ese es el plan del gobierno, lo voy a describir todos los planes, que a ustedes vean a Gonzalo como el héroe y que él se quede ahí, ya vi encuestas que dicen, yo había prometido no hablar de política, por ahí hay que tratarlo, diciendo de que ya Gonzalo está en primer lugar. Es el plan del gobierno. O ver de qué manera se queda Danilo un tiempo más y se retrasa eso más, para generar el plan para que el PNDS se quede en el poder. Y que hoy se reunió el comité político, gran vaina. Estamos cansados de ver ese grupo de pendejos hablando burrada y sin que le importe este pueblo. Y lo otro es, porque tengo que decirlo de todas las partes, el plan más importante es del gobierno. Y seguir insistiéndole a ustedes que lo que ustedes reciben en los comedores económicos, las raciones que dan en las escuelas, es como que fueran héroes. Y eso es del dinero que pagamos de nuestros impuestos y que ustedes y yo nos sacrificamos todos los meses para pagar, para atender esos servicios, lamentablemente. La otra parte de ver como un héroe, porque ahora todos son héroes, pero todos son unos sinvergüenzas que no le importa al pueblo. Ustedes saben por qué Luis Abinader salió a la calle? Porque cuando estaba viendo un programa ahí, lo sorprendieron y publicaron sin el permiso de él una foto en la que él estaba muy cómodo con sus alpargatas sin media, su jean, con su esposa sentado, con un buen plato comiendo una picadera rica, viendo cómo al pueblo se lo lleva el diablo y a él lo sorprendieron como insensible. A partir de ahí él salió a dar ambulancia, a generar carpas que parecen hospitales. Vamos a llamarle hospitales en el país y a interesarse por ustedes, porque es lo que quiere llegar al poder ahora el 5 de julio, para que el grupo de hambrientos que está detrás de él, lo mismo del PRD, ladrón y convicto que estuvieran en un momento detrás de el famoso papá que se cayó Hipólito Mejía porque pusieron a su hija ahí y lo pusieron en la papa, entonces él se cayó ya. Por eso es que se ponen todos de acuerdo para que ustedes, pueblo ignorante, se muera. Y yo tengo que decirle estas cosas que nadie le va a decir. Ese salió ahí y ojalá que no entre corte en este comentario, porque a veces lo cercenan, lo malogran y la gente no puede valorar la esencia de lo que yo digo. Ahí sale entonces él a preocuparse, porque lo sorprendieron en la masa, con las manos en la masa, sin hacer nada, este pueblo llevándosele el diablo en plena pandemia. Y el otro, que se llama Leonel, él a preocuparse, porque lo sorprendieron en la masa. Para eso está trabajando. No ha salido ni a dar una funda de menta hall, tranquilo, hablando plumas de burro en su escritorio, dando ideas, diciendo que va a hacer cosas y que no hace nada. Y para eso está trabajando. No ha salido ni a dar una funda de menta hall, tranquilo, hablando plumas de burro en su escritorio, dando ideas, diciendo que va a hacer cosas y que no hace nada. Y el mismo grupo de ladrones que llegó a través del poder y que duró 12 años y que tiene 20 años gobernando este país, cuando termine, va a hacer lo mismo, va a ser igual. A ver allá, señor director, a ver cómo resolvemos los problemitas para que no se damos estos baches. Y ese que está ahí diciendo eso es lo que ustedes tienen. Ese es el futuro de este país con un conjunto de ladrones y sinvergüenzas que lo único que le importa es su propio beneficio y que el día 5 de julio se celebren elecciones congresuales y presidenciales para llevar a sus senadores y a sus diputados y tener su congreso, sus vagos cobrando mientras el pueblo se lo lleve el diablo. Y ustedes como carne de cañón, como rata de experimento, de laboratorio para ir ahí a esas elecciones. Si esto no se para ahora a seguir contagiando al pueblo dominicano. Y ustedes como pendejos ahí como borrego a votar porque le dieron una funda de lo mismo que usted paga con sacrificio y lo que pagamos impuestos para que a usted no le falte nada porque están obligados a darnos desde el poder un techo, salud, educación, una vida digna hasta recreación y un empleo permanente, un retiro, una jubilación, un seguro de vida para todo el mundo. Pero ellos están preocupados por robar y están haciéndose los cerros y no sirven ninguno. Usted echa aquí a los líderes del poder y de la oposición y no hacen un perro muerto, podrido, todo metido en una batidora. No sirven ni para echárselo a los perros. Y han demostrado que su incapacidad y su falta de preparación tiene esta nación caminando a la deriva. Por eso el presidente tenía miedo de hablar y por eso por no tener pantalones agarraron el mismo momento que él iba a hablar y le apagaron el país y produjeron un blackout durante casi 45 minutos y salió casi una hora tarde el presidente a hablar y le apagan el país porque no hay pantalones y no hay presidente que pueda emplazar ese grupo de vividores porque usted sabe qué es lo que quiere. Aquí hay un grupo que le ha dicho a Danilo y yo te apago el país y tú me das punta a Catalina yo te dejo a Gonzalo así que esto está y ya Luis Abinader que vaya al poder va acondicionado y lo que le dicen a Luis Abinader bueno Luis ya tú sabes cómo vamos a sacar a esta gente del poder y podemos meter a Danilo preso cuando salga de ahí pero tú tienes que darnos punta a Catalina tú tienes que darnos a todas las generadoras tú tienes que dejar igual a Barrigol tú tienes que dejar igual los contratos que se hicieron para vender el CORD y todas las empresas estatales que se vendió todo aquí tú tienes que dejar que las playas se sigan privatizando y tienes que dejar que al país se lo lleve el diablo. Ese liderazgo político rancio es una basura y República Dominicana no tiene futuro sobre esa base lamentablemente. ¿Y ustedes saben qué es lo que no espera después de esta crisis? Con eso yo le dejo ya la llamada para que pase y todo el mundo hable y se exprese. ¿Usted sabe qué es lo que no espera? Yo le voy a decir qué es lo que no espera que vi ahí a un presidente del Banco Central esto va a dejar el viso que a propósito nadie habla del escándalo que ese pendejo se autopensionó con un millón y que cobra un millón y él y su grupo que siguen ahí enquistados durante 20 años en el Banco Central llevándose el diablo a este pueblo dominicano diciendo que iba a hacer un préstamo al Fondo Monetario Internacional por 650 millones de dólares y que había hecho uno por 150 millones de dólares endeudándose en un proceso como este cuando el mismo presidente ha dicho que la capacidad de endeudarse del Estado terminó y por eso todas esas licitaciones toda esa vaina como está ahora desgraciadamente haciendo a vapor los préstamos las compras y todo para beneficiarse del pueblo dominicano y ustedes saben que es lo que no espera ignorantes pueblos dominicanos que por su sentido de comer arroz bichuel y carne que no está llevando el diablo y porque el hambre que ellos han generado no les permite a ustedes pensar ya no tenemos turismo las divisas se van a caer los 7 mil millones de dólares que recibimos producto del turismo no se van a recibir las fuentes hoteleras que reciben empleo y que dan divisas no se van a generar los dominicanos que están en el extranjero que reciben pagos en dólares no van a poder estar enviando porque New York y los Estados Unidos y Europa está acabando el virus y están atendiendo su propia necesidad ahí se va a caer usted sabe que va a pasar que si el sector que menos ha sido afectado ha sido la agricultura y no le está prestando importancia al gobierno en este momento debiera haber un plan de emergencia para los productores nacionales porque hasta los productores de pollo han dicho ya que desde hace de diciembre no le pagan a ellos y que la producción de pollo va a colapsar y si eso es el pollo todos los renglones de economía van a colapsar y en la agricultura que es la base de nuestra economía no se está tomando en cuenta porque ha sido lo menos afectado por el COVID-19 que en este momento debiera haber un plan de emergencia nacional para que arroba bichuela carne plátano ñame yautía pipiota se le estuvieran entregando al pueblo y esos sectores medianamente subsidiados el año escolar se perdió los huevos todo va a caer si pero yo estoy mencionando algunos renglones va a caer todo la producción de huevos la producción todo va a caer aquí ustedes saben cuál es el panorama que va a tener un colapso de las empresas ya se está hablando que habrán 800 mil empleos menos ustedes sabían eso que usted ahora cuando llegue el día 30 y usted vaya a su trabajo va a encontrar una carta de cancelación y habrá un segmento de la población que va para su casa sin nada y que no han cumplido la mayor parte de esto uno tiene notificaciones de los bancos de la luz y todo el mundo eso se ha seguido cobrando igual eso es un hallante lo que le han hecho ustedes porque no estaban preparados para periodos de emergencia como tiene que estar preparado un presidente y una clase política porque aquí la clase política es una clase mafiosa de ignorantes que aunque tengan título lo único que tienen es licencia para robar no saben qué mano espera a nosotros después de este después de este después de este problema o por si nos preparamos y se siguen muriendo y se siguen encareciendo como yo he escuchado ayer un idiota que se cree un genio de yo no sé señor director porque estamos teniendo esos baches allá negro no entiendo por qué porque aquí la transmisión está perfecta vamos a ver cómo solucionamos eso porque a veces uno habla cosas tan grandes que no sé cómo no se han llevado la luz y ya con esto termino usted sabe usted sabe que estaba diciendo ese genio que se han desplomado los precios del petróleo y que eso no va a afectar directamente al combustible y quién le ha dicho a un animal que los precios del petróleo tienen una relación proporcional con su derivado ahora si usted tiene capacidad como Rusia si usted tiene capacidad como Venezuela los países productores del petróleo que tienen grandes reservas porque la refinería de nosotros nada más puede 900 mil galones aquí se arma una crisis y nosotros no tenemos más que dos días o tres días de combustible a partir de ahí no tenemos más y yo escuché ese genio diciendo que no iba a afectarnos claro que no va a afectar animal y eso a su vez se va a traducir en un gran problema para todos nosotros porque en esta fecha que ha bajado el combustible el barril del petróleo la gasolina debe estar a cero y usted sabe con qué yo me he encontrado que hay bombas que no están vendiendo gasolina para reservarse para cuando vuelva a subir otra vez yo vender su producto caro porque ahora no hay gobierno no hay supervisión usted sabe qué va a pasar lo que está pasando cuando la gente va a comprar que compraba un huacar de huevo en cuánto en 125 pesos ahora lo va a encontrar en 250 y no hay un control el consumidor eso es lo que va a pasar y no quieren que yo eso lo diga a ustedes porque este pueblo ignorante lleno de hambre lo que quiere escuchar que le digan cosas bonitas que cuando usted vaya a comprar lo que tiene la tarjetita de los 2000 pesos usted encuentre que cuando usted compraba antes una comprita pequeña ahora usted se va a ir con dos fundas casi vacías para su casa lo que está recibiendo los 2000 pesitos esos de la tarjetita y los 3000 con la ayuda que a propósito cada vez que yo hablo aquí de ustedes me invitan por los programas esos incumbentes que no dan la cara aquí porque saben que tienen que enfrentar un pueblo y ustedes vean esos pendejos encargados de esos programas escondidos haciéndose rico ahí con el sufrimiento del pueblo da pena esto eso es lo que nos va a esperar ya no